La oposición es diversa y urge que exista una manera democrática para elegir quién de tanta gente organizada podría representar a la población, dijo el politólogo José Antonio Peraza. Existe ya un proceso tentativo para escoger a los futuros candidatos, se ha hablado de encuestas y se ha hablado de asamblea. El gran problema de todos estos métodos es que de alguna manera evitan exponer a la gente, a la población en general, al voto de la ciudadanía. Eso es difícil porque todos tenemos desconfianza y para que haya confianza algunos lo que quieren es que se hagan votaciones de manera cerrada, pues donde haya control de las personas que pueden votar o no. Ese sistema no es muy democrático porque siempre vas a ir a consultar a las personas que están cercanas o las que han podido organizarse y por lo tanto se imponen criterios y se imponen visiones. Si yo he logrado ir más a los territorios, decido cómo hacerlo. No sé cómo va a ser el sistema, pero tiene que ser un sistema que demuestre que es democrático y que refleja las aspiraciones de la gente. Si eso no se logra, vamos a tener dificultades porque hay gente que no va a aceptar esos resultados. Peraza dijo que dicha votación interna para escoger a un candidato de la oposición debe brindar seguridad y confianza. Entonces se tiene que buscar un sistema de la manera más racional posible con el acuerdo de todos los implicados, de todos los candidatos para que, dos cosas, haya seguridad de que esa votación no va a ser manipulada, ya sea por el Frente Sandinista o por ninguno de los candidatos, o sea, que haya confianza de que la elección es verdaderamente democrática. Y en segundo lugar, que pueda haber la participación más amplia posible, porque no pueden ser que los grupos de una o dos o tres organizaciones definan el destino de quién es el que va a participar en un proceso electoral. Ese es un desafío que ya existe en algunos bocetos de qué es lo que se puede hacer, pero todos tenemos que ponernos de acuerdo para que eso pueda funcionar de la manera correcta. La gente tiene que sentir, eso es lo fundamental, que la persona que ha sido escogida ha sido con la bendición, la venia y la aprobación de la mayoría de la población. Para Noticias 12, Castalia Zapata.